Hoy te acuestas más temprano que ayer Fue un día largo, estás cansada yo lo sé La suave luz del cuarto acaricia tu piel Mi bella durmiente eres todo para mí Siento un suspiro tuyo que dice que hoy Es diferente el amor que ayer te di Quiero que sepas que por ti este corazón Nunca, nunca ha dejado de latir Goodbye day, termina el día de hoy One more day, y llega un día más Que aunque no sea especial, tú estás conmigo Goodbye day, dejémoslo partir One more day, un nuevo día sí Llegará y no sonreirá, y seré feliz Beso la palma de tu mano mi amor Y siente como yo esta noche de pasión Sin darnos cuenta nos llega el amanecer Nos saluda y nos sonríe otra vez Sientes mi suspirar que dice que yo estoy Cada vez más enamorado y que no Y alejaré de ti, nunca jamás Quiero estar contigo hasta la eternidad Goodbye day, termina el día de hoy One more day, y llega un día más Y aunque no sea especial, tú estás conmigo Goodbye day, dejémoslo partir Cuando vuelve un nuevo día sí Llegará y no sonreirá, y seré feliz ¡No, no, 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 no! Good bye day termina el día de hoy One more day y llega un día más Que aunque no sea especial Tú estás conmigo Good bye day Dejémoslo partir Cuando one un nuevo día así Llegará y nos sonreirá Y seré feliz Suave Oh 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 oh